Si es un delito querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Aunque sea mayor que tú, dirá yo te necesito Yo me enamoré de ti todos los años que vienen Si es un delito querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad?